Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas Y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras Y te quedas despierto al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas Cuando lloras por alguien es que estás entregado Te das cuenta que no hay otras razones para vivir Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y se ordenan las piezas del rompecabezas Ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero Cuando amas a alguien César Barona Pulreo, señores. Hola César, gracias, gracias Somos unos malditos privilegiados Dios Quiero decirte que Sol Pérez está grabando para la mamá Muy bien No me quiero matar la ilusión, pero está grabando para la mamá Pero también vamos a subirlo a Instagram, por favor ¿Qué haces César? ¿Todo bien? Gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa tus temas Qué cosa tus temas que Uno puede ser o no muy fanático tuyo Pero tus temas se conocen, se saben, se bailan, se disfrutan Te pasa, te lo dicen Lo sabés que es lo más importante Lo sabés, sos consciente de eso Sí, sí, sí Me pasa recién lo que hablábamos antes De que la gente por ahí Los pendejos por ahí no me conocen tanto Pero saben de las canciones por ahí Cuando yo, viste, a veces voy por la calle Me cruzo con chicas de 16 años Que miran, como diciendo, este lo conozco Este es mi papá De donde te tengo Claro, y pasan un ratito y se escucha Conociéndote Pero aparte, Barana, ¿cuántas canciones tuyas Fueron usadas para publicidades? Sí, muchas ¿Cuántas veces? Muchas, muchas Esta, por ejemplo, cuando amas a alguien Conociéndote Creo que Mi buen amor también Toda noche contigo, sí ¿Y cuánta gente se enamoró? Bailando y cantando tus canciones Claro Me vuelvo loca Y se volvieron a juntar parejas Vos es que me han dicho Se habían separado, viste Se habían juntado con una canción mía Se separaron Después de 10 años Se encontraron con una canción mía De nuevo en las redes Y salieron y festejaron Celebraron su reencuentro En un show mío Y eso es tremendo César César Sí 18 de septiembre, ¿dónde vas a estar? Auditorio de Belgrano Como siempre Sí, como siempre Ahí vamos todos Cónico No pudimos tocar en mayo Porque se vino a la pandemia encima Y pasamos todos los reprogramos Para septiembre Escuchame, César La gente chapa en el medio del show Porque a mí me pones este tema de recién Ahí El estribillo yo te agarro el que tengo al lado El que sea O sea, se besan, se emocionan, lloran Sí, eso pasa Yo de chiquita chapaba fuerte con este No he visto así No he visto así un abrazo Que dure dos minutos No, eso no lo vi No bailan lento Porque a mí me invita a bailar Por ahí sí Por ahí sí Claro, son clases A ver, vamos a hacer la prueba No, la prueba de eso no Nos regalas un tema más Para ver qué generó Porque estamos al aire A ver qué genera Un tema más 18 de septiembre 21 horas Y ahora vamos a pasar su Instagram Para que vayan ahí Voy a hacer un poquito Un pedacito de una canción nueva Que le hice a mis nietos Ay, qué lindo Que dice, sí Nadie podrá borrarnos la poesía Nadie podrá robarnos la emoción Alguien tiene listo el salvavidas Para aquellos que no encuentran el amor Tal vez no tenga todas las respuestas Pero siempre hay algo para dar Estamos invitados a la fiesta Con los chiquitos nuevos Que han perdido el miedo Y hoy quieren volar Don't cry Baby, don't cry No llores, baby No llores It's okay Baby, it's okay Todo, todo va a estar bien Todo, todo va a estar bien No, no Qué lindo Hoy nació mi segundo nieto Xavi En agosto del año pasado Todavía no lo conozco Viven allá en Estados Unidos De New York Y Aurora, la primera nieta Tres años Y mi hijo me contaba Que le decía Don't cry, it's okay Está todo bien No llores Y me muero Y eso me mató Me enterneció Y dije Tengo que componer algo No me salió nada En la pandemia Reestructuré algunas canciones Y qué sé yo Pero algo nuevo Esto fue lo que me inspiró Y dije Voy a hacer una canción Que hable sobre Sobre ese mundo Que estamos dejándole A estos chiquitos nuevos Bueno, vamos a hacer una conocida Dale, dale, dale Qué lindo Qué placer, ¿eh? Conociéndote Conociéndote Mi vida Yo una razón Y yo aprendí a ver el sol Que nació Cuando te vi Conociéndote Mi mano Pudo llegar Al cielo que hay Más allá De tu voz De tu piel Ahora estoy Viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos, querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote a vos Bueno, pará, pará Quiero que pase Porque nos tenemos que ir Y nos vamos con otro tema Quiero, tu Instagram ¿Cómo es? Para la gente que te quiera seguir César Porredón, ok Y ahí están todas las fechas Y demás Del 18 de septiembre Todas las fechas, los posteos Todos, sí César Puede durar una hora más El programa hoy Nos quedamos, nos quedamos acá Gracias César De corazón Muchísimas gracias San Choque los cinco Nuestra cábala Sí, gracias a todos Por estar ahí De corazón Por ver nosotros a la mañana Gracias Santi Gracias equipo Quédense la pantalla del 13 Que ya se viene el AM Con Ángel Ebrito ¿Puedes chapar conmigo? Que yo con César No me voy a chapar Ahora lo vemos Música Cuando estás deprimida Siempre vienes a mí Y me cuentas de nuevo Que él te hace sufrir Yo sé de tus penas Siempre confiaste en mí Y ahí estoy si me llamas Cuando quieres hablar Y te presto mi hombro Cuando quieres llorar Yo tengo un secreto No puedo ir